Comenzamos con el licenciado Manuel Olivero, abogado, con quien nosotras esta tarde tocamos el tema de divorcio de dominicanas residente en el extranjero y demandas en desalojo y ofertas de pagos irregulares. ¿Qué es todo esto, licenciado? Hola, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Soyla, buenas tardes, Cristal, Ámbar y a todo el equipo hermosísimo de Sol y de las oyentas que te siguen en el programa. En el día de hoy, tú sabes que en la sesión anterior habíamos hablado de abogados que buscan cámaras con expedientes. Yo te señalaba que ciertamente es una falta de ética del abogado el tratar de llevar al debate, a la opinión pública, casos que se están conociendo en los tribunales. Y a raíz de esto, señalaba que contrario a eso, lo correcto es el abogado que va a los medios, y en este caso yo, buscar casos que hayan sido ya debatidos para poder concientizar a las personas de los procesos y a veces de las irregularidades y de los errores que a veces hasta los mismos tribunales comien. Uno de estos casos, pero de los dos casos que estamos trayendo en el día de hoy, uno, por ejemplo, es el de una sentencia fijada en la jurisdicción de Santiago, donde se interpuso una demanda de divorcio, donde en el mismo acto introductivo de demanda, el marido señala que su esposa reside en los Estados Unidos y no se cumplen los procedimientos para notificar a la persona de notificación vía la Procuraduría General de la República, vía la Fiscalía y vía la Cancillería. Entonces, el juez de Santiago, de manera sorprendente, admite el divorcio. Ese señor dura ocho, diez años casado con esa persona, supuestamente no le notifica el divorcio y a los diez años le manda en partición cuando finalmente él decide. Y cuando se va a conocer la demanda en partición, que se pide la anulación de la sentencia de divorcio, tanto el Tribunal de Primer Grado como la Corte de Santiago ratifican esa sentencia. ¿Cómo puede haber respeto a los tribunales dominicanos cuando los jueces se dedican por simpatía, por amistad, por compañerismo, por lo que sea, a dictar sentencia violando el derecho de defensa? Pero, 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 licenciado. Dice que él recibe en Nueva York. Y eso no lo habíamos superado. Eso no es lo que se conoce como, como notificación en el aire. Eso no lo habíamos superado. Bueno, pues, mi querida Soyla, entonces lo que hacen parece que en Santiago tienen un librito nuevo. Notifican en el domicilio del tío, del primo, del sobrino de la persona que recibe en Nueva York. Y es eso válido, pregunto yo, ¿es esa la citación que debe de ser válida para un juicio? Gracias a Dios, recientemente la Suprema Corte por decima quinta vez ha revocado una sentencia de corte señalando que una notificación que no ha sido hecha en el domicilio de la parte, en el caso del residente en el exterior. Por ejemplo, en el caso de la ley de divorcio, establece claramente que a las mujeres hay que notificarle a su persona, ni siquiera en su domicilio. Ok. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un juez acepte una notificación irregular, que la corte de apelación de esa demarcación lo ratifique, sabiendo que se ha violado el derecho constitucional del debido proceso y del derecho de defensa? Eso son cosas graves que marcan y lesionan nuestro sistema. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia, en reservo el número, tengo el número de la sentencia que dictó la Suprema Corte, anuló la sentencia de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santiago, producto de que estaba violando el derecho de defensa de esa mutilio. ¿Y qué es esto de demanda en desalojo y oferta de pagos irregulares? Otro caso que está también ya decidido por nuestra Suprema Corte de Justicia ha sido que algunos inquilinos, algunas personas, extrañamente, y en esto me refiero a la jurisdicción del Distrito Nacional, algunos jueces parece que no cumplen con la ley. La ley establece claramente, el decreto 4807 establece que el inquilino que está en falta de pago tiene hasta el día de la audiencia, hasta el último día de la audiencia, lo que decimos los abogados, hasta el cierre de los debates, para hacer la oferta, es decir, para presentarse ante el juzgado de paz con el dinero líquido, o enviarlos vía algo así, ofertando el pago previamente a la audiencia. Si el inquilino no puede reunir el dinero para pagar los alquileres vencidos, pues el juez tiene que ordenar el desalojo. El texto del artículo 12 de la ley, del decreto 4807, es claro, la oferta de pago deberá ser, suspender el desalojo, y tendrá el inquilino oportunidad para recibir el pago de la suma deudada hasta que el día que sea conocida la audiencia. Clarísimo, ¿verdad? Bueno, pues yo tengo una sentencia de un juez en el Distrito Nacional que dice que habiendo contatado que después del cierre de los debates, el día primero de noviembre del 2015, fueron consignados los valores. ¿Pero qué pasa? Se ofertó un cheque con una oferta real, con un cheque sin fondos hoy, con una suma incompleta. ¿Cómo el juez admite eso? Porque el abogado del inquilino es amigo de él, porque él es gracioso, porque él es simpático, porque a lo mejor... ¿O porque recibió un dinero? No, yo no voy a llegar ahí porque no tengo la prueba, porque a lo mejor ella es inquilina y entiende que a lo mejor si a ella se viera en atraso de pago hay que darle después del día de la audiencia. El juez no puede de manera flagrante violar la ley. La Suprema Corte de Justicia en múltiples ocasiones ha dicho que si la oferta real de pago se celebra, se hace hasta el día de la audiencia, el juez puede ordenar al propietario a recibirla. Pero como la jueza en su propia sentencia dice que después del cierre de los debates se hicieron las ofertas, en base a eso rechaza la demanda en desalojo y no ni siquiera condena el pago de los alquileres vecinos. Una cosa, licenciado, ¿esto funciona como una advertencia a las dominicanas residentes en el extranjero para que presten atención porque ellas podrían estar divorciadas y no se enteran? Es posible, lamentablemente, yo de verdad siento que en la época del magistrado Jorge Subero Isa, tuvimos avances a pasos agigantados en esa materia. Incluso se anularon una cantidad de divorcios que fueron mitos de manera irregular, tanto en la jurisdicción del Distrito Nacional como en San Cristóbal. Sí, sí. ¿Cómo usted va a aceptar un domicilio pálido sin cumplir la ley? Y el otro caso que he señalado es cómo si la ley es clara y dice que para poder recibir una oferta real de pago y descargar a un inquilino es hasta el día de la audiencia, el juez puede ordenar plazo mayor. ¿Qué quiero señalar con esto? Bueno, lamentablemente, con mucha frecuencia vemos sentencias de cortes, entiéndase bien. ¿Qué quiero decir con cortes? Que no es juzgado de paz, no es tribunal de primera instancia, es de tribunales de un rango superior. Que están cometiendo errores que parecen a veces hasta infantiles. Antes de despedirnos, licenciado, de manera muy breve, como sociedad estamos escandalizados con lo que ocurría con la puesta en libertad de Marlene Martínez, pero era lo que correspondía. Sí, 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 mira, era lo que era lo que era lo que es un caso lamentable, porque porque todos aquellos que vimos las declaraciones de esta señora vimos y percibimos en ella no la actitud de un simple encubrimiento, sino la de una coautora de una cómplice. Lamentablemente, lamentablemente, en el proceso de acusación, en el tema probatorio, no se pudieron aportar los elementos que pudieran a los jueces vincularla. Tengo que remitirme a lo que se vio en el juicio. Entonces, lamentablemente, lógicamente, la actitud de ella, su obra de teatro, de salir sabiendo el crimen horrendo que habían cometido, a decir a que la niña que aparezca es una falta moral y ética que va más allá de lo jurídico. Una herida, una lesión a esta sociedad que no se cura con dos años de condena. Sin embargo, los elementos probatorios fueron insuficientes. Lamentablemente. Y entonces es un tema técnico. Sí, pero que debería de llevar a que la Suprema Corte de Justicia cambie su posición en cuanto a la definición de cómplice, a no solamente a aquellos que han actuado durante el crimen, sino a aquellos también que deben ser cómplices, a aquellos que han participado de manera activa en el encubmimiento de las infracciones. Esto debe de ser una fiscalía también proactiva para que todas estas cosas sean corregidas. Gracias, licenciado. Un abrazo. Ya nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias. Excelente. Conectamos de inmediato con el...